Un filicito, un valenciaga a los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire más la que ese mi totito Rolly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito Rolly prende un filicito Tire la mala que ella no como tú sucias Que se bebe el agua después que tú se la ensucias Si yo me pongo puto, ella se pone lucida Me di fuerza conmigo, es como guayal corrucia Diga que se lo meto, pero completo La cojo por pelo y le doy contra el seto Y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto Cuando ella me llama, siempre se respeto Siempre es rula y fumando high Y flow valenciaga y el black y strike Y un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un filicito, un valenciaga a los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire más la que ese mi totito Rolly prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y yo con el tinto No tiren la mala, yo soy su culito Rolly prende un filicito Yo con el vino, él con el black y siempre que fuma Leme te ve aquí, quite tu contacto El nombre es Nati, si te pone pa' mí Yo me pongo pa' ti, un filicito Y una aventura pro Romeo El toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo Eso de tirar labia a usted le queda feo Nadie me coge del trofeo Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae Escuchan los pies, en eso te la viene mi hijo Puedo ser tu my flow, goodbye Mi cotorra está volando No estoy con enemigos, yo siempre soy de tu bando Verde en los bolsillos, la reina del barrio Andamos legal como 20 dispensarios Me ensucia tu mano, no te guayes Que quiero vacilar contigo todo el tiempo en la calle Siempre es Rulay, fumando high El flow valenciaga y el guati estry Y un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me patarra y hago como el fly Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese mi todito El Rulay prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y ella con el tinto No tire la mala, yo soy su culito El Rulay prende un filicito Una veterana en la cabalgata encima mío Chinga no me se arrebata Hay que darle la de oro y también la de plata Me hace daer hasta que me deshidrata Dos blones, el bronce y la mimosa Desde temprano la bellaquera es otra cosa La pillo como ya carroza en la carroza Y no para atrás sacármela la tosa Por la noche enrola en los doches Yo con mi ponche y ella con su vaina pa' el escorche Una bellaca con clase El filic personal así que ni se lo pase Shish Todo lo que se pone siempre le queda bonito Es navidad el que me regala mi arbolito Dice que le gustan mis ojos chiquititos Cuando prendemos un filicito Valencia haga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese mi totito El Rulay prende un filicito Un bellaco y los ojos chiquitos Ciclón y black y yo con el tinto No tire la mala, yo soy su culito El Rulay prende un filicito Los verdaderos ya tú sabes La oveja negra baby La oveja negra Si, 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 si No tire la mala, yo soy su culito Un malo, yo soy su culo No tire la mala, yo soy su culito Notifica si a ti No tire la mala, yo soy su culito No tire la mala, yo soy su culito No tire la mala y yo soy su culito El Rulay prende un filicito La oveja negra ajala en el tinto